Buenos días, debo confesar que este problema me llevó un poco de tiempo poderlo visualizar, pero aquí encuentro y presento una solución. El problema dice que dos nadadores atravesan un río, partiendo de orillas apuestas al mismo tiempo y regresando a la orilla de donde partieron. En el viaje de ida se encuentran a 300 metros de distancia de una de las orillas, y en el viaje de regreso se encuentran nuevamente a 450 metros de la orilla opuesta. ¿Cuál es el ancho del río? Después de darle vueltas a este problema empecé a trabajar definiendo como x el ancho del río. A continuación, después de definir el ancho del río como una variable, traté de visualizar las condiciones del primer encuentro. Uno de los móviles se movió 300 metros apenas de la orilla y el otro x menos 300. Era lógico que uno de los móviles tenía que moverse más despacio que el otro. Como asumí que uno de los móviles va más despacio, este después del primer encuentro se mueve x menos 300 menos 450. Simultáneamente el móvil que va más rápido avanza a los 300 que le faltan para llegar a la orilla. Luego los 300 que el segundo móvil o el móvil que va más despacio había avanzado. Y luego tiene que avanzar x menos 300 menos 450, es decir, lo que ha avanzado el móvil que va despacio. Luego asumí que las distancias avanzadas por los dos móviles tenían que formar una constante. Así que hice la razón x menos 300 dividido 300. Luego asumí que después del primer encuentro el avance de los dos móviles tenía que dar la misma razón que el avance de los dos móviles antes del primer encuentro o en las condiciones del primer encuentro. Entonces igualando estas dos razones con una sola variable puede resolver el problema. Teniendo la ecuación proporcional, el primer paso es cancelar paréntesis y simplificar los términos. Luego pues tengo que eliminar los denominadores pasando a multiplicar con ellos a cada lado de la ecuación. Siguiente paso y no voy a profundizar en el álgebra. Se simplifican ambos lados de la ecuación, habiendo trasladado los valores que tienen variable a uno de los lados y los valores fijos al otro lado. Completo el trinomio cuadrado perfecto del lado donde hay variables. Resuelvo esta ecuación y me queda que el ancho del río es de 1105.84 metros. Durante el primer movimiento, el móvil que va rápido se movió 805.84 metros. El segundo se movió solo 300. La razón de ambos números es 2.68. En la segunda parte del movimiento, después del primer encuentro, el móvil que va rápido se mueve 955.84 metros y el móvil que va despacio se mueve 355.84 metros. La razón entre ambos números es de 2.68, igual que en la primera ocasión. Esto confirma que nuestro cálculo es correcto. Bien, y para concluir, gracias por vernos. Suscríbanse a este canal, compartan este material. Esto es para estudiantes que necesitan aprender, no para eruditos, recuerden sí. Así que si ustedes son eruditos, saben más de lo que estamos exponiendo acá, conocen mejor la matemática, pues simplemente este no es el lugar para ustedes. Pero pueden usar estos materiales como un material de apoyo, especialmente si son docentes. Y diré que para poder resolver un problema que es enredado, pues hay que echar mano de todas las armas algebraicas que uno tiene a su disposición. Gracias, esto ha sido ecuaciones extravagantes.